La fiesta del maíz es una de las riquezas y materiales de los sonsoneños. Nació hace más de 80 años y es un referente de historia, cultura y tradición del departamento. Hoy en Conociendo el Territorio, la fiesta maicera es el recomendado. Esta celebración nació en el año 1938, en honor a las tradiciones y costumbres propias de la época. Hoy, más de ocho décadas después, es la riqueza cultural inmaterial más importante de los sonsoneños. Entonces se llegó un momento en que los sonsoneños decidieron hacer una fiesta oficial y para reunirse. Tuvieron dos excusas. Uno, una orden del gobierno departamental que en todos los pueblos de Antioquia se celebrara la fiesta del café. Y dos, que se habían dado ya unos juegos florales muy importantes en 1926, donde se había reconocido la importancia de la obra de Gregorio Gutiérrez González. Esos dos eventos entonces marcaron a los sonsoneños de 1938 para decidir hacer una fiesta. Esa idea la llevaron al Consejo Municipal, el cual era presidente de Don Clímaco Álvarez, y por acuerdo municipal crearon la fiesta del maíz en Sonsón. La fiesta del maíz, además, se ha convertido en la excusa perfecta para que quienes ya no viven en Sonsón regresen y compartan con paisanos, recuerden la historia propia y de sus abuelos. Y es una fiesta que tiene permanencia y pervivencia, porque si empezamos desde los niños, que los vemos en la fiesta del maicito, con sus trajes típicos, en sus desfiles, continuamos con las reinas, con las directivas, con los personajes administrativos, la dirección de cultura, la secretaría de educación, etc., empujando la fiesta y haciéndole publicidad, el mismo canal Servicops promocionando esto, pues vemos que es una fiesta que tiene sentido. Y ese es como el mensaje que tenemos en este momento, es que la juventud, los sonsoneños de fuera, los paisanos del mundo entero, pues tengan presente a Sonsón en esta época, si no es materialmente, por lo menos espiritualmente, que se unan por Facebook, por Instagram, por Twitter, en fin, por todos los medios que están promocionando la fiesta, que nos acompañen y que a los que nos quede fácil, pues venir a Sonsón a disfrutar de los chorizos, las empanadas, las tortas de maíz, etc., empaquemos machete, carril y ruana y nos vengamos para fiestas. La fiesta del maíz hace parte de la identidad cultural del municipio, de la idiosincrasia del sonsoneño, de lo que mejor representa, como se ha forjado la historia y la cultura de Sonsón. Desde esos puntos, desde el cultural, el histórico y el social, yo pienso que sí es un gran tesoro, definitivamente, porque no tenemos otra fiesta que sea tan autóctona y tan nuestra. Las otras fiestas, como le decía, la fiesta del maíz debió haber sido una fiesta del café ordenada por un ente departamental. Y nos dijimos, no, pues que celebren la del café en otro lado, vámonos con la del maíz. Entonces, o sea, es una cosa tan propia que la verdad es lo más importante, yo diría, que a nivel cultural y a nivel social. Pero en todo ese camino, Sonsón está en la boca de toda la gente. Si ustedes hablan con un manizaleño, con un pereirano, con un armenio, casi con seguridad, le va a decir que por algún lado tiene una raíz sonsoneña. Esa es la raíz que queremos retrotraer aquí para la fiesta del maíz, para contarles quiénes, cómo y cuándo fueron sus abuelos los gestores de la grandeza de los antioqueños. Desarrollarse, de manera que la invitación es esa, a que vuelvan a esta tierra, que aquí estamos esperándolos y con los brazos abiertos y dispuestos a atenderlos como se merecen.